¿Cuántos quieren el aceite del Señor en esta noche? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren más aceite de la parte de Dios sobre tu vida? ¡Oh, por Dios! Pon aceite Pon aceite en mi vida, Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite en mi vida, Señor Mi lámpara viva hoy Pon aceite en mi vida, Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite en mi vida, Señor Mi lámpara viva hoy Y me gozaré Y me alejaré Él me ha vestido del lino fino Del gozo de su salvación Y me gozaré Y me gozaré Y me alegraré Con vida bendita las bodas A mi rey pronto veré Yo quiero más de ti, Señor ¡Aleluya! Pon aceite en mi vida, Señor Pon aceite en mi vida, Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite en mi vida, Señor Mi lámpara viva hoy Pon aceite en mi vida, Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite en mi corazón Pon aceite en mi vida, Señor Con aceite en mi vida, Señor Mi lámpara viva Mi lámpara viva Y me gozaré Y me gozaré Y me alegraré Él me ha vestido del lino fino Del gozo de su salvación Y me gozaré Y me alegraré Con vida bendita las bodas A mi rey pronto veré ¡Aleluya! ¡Aleluya! Queremos de tu aceite ¡Aleluya! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! salvación y me gozaré y me alegraré con vida vestida a las bodas a mi rey concorreré si tú quieres más a la parte de Dios levanta tus manos y grita fuerte y me gozaré y me gozaré y me alegraré Él me ha vestido del lindo fino del gozo de su salvación y me gozaré y me alegraré con vida vestida a las bodas a mi rey y me alegría 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 Gracias.